Hola amigos del canal, un alcance, este es un quicio para portón, entonces tengo que hacer una pega esta semana y me di cuenta que encontró un quicio pero hace falta el pitutito de aquí, y sacando las medidas con pie de metro, me di cuenta que el diámetro que prácticamente lo hacía, este de un separador de cremallera, lo gasté un poquito con la lima, muy fácil, lo puse en el taladro, le puse un tornillo al taladro y lo gasté, y entra pero preciso, ahí entró, perfecto, entonces digamos que este de el superior, entonces cuando uno lo instala, acuérdense que el portón va aquí, hacia abajo, y giraría sin problema, pero me hace falta el de abajo, y se me ocurrió la brillante idea, no sé si consideran conmigo, que tengo estas ruedas que son de 75 me parece, 75, que ya en esta camisa, que es muy buena, las ruedas están gastadas físicamente y las cambié yo porque estaba muy gastada, pero el rodamiento está impecable, no tiene nada, solamente fue desgaste de ruedas, y pensando dije yo, y si hago el quicio de abajo, entonces dije yo, bueno, lo pongo ahí, lo soldo, cierto, lo soldo, lo aseguro, y le pongo esa pieza, y como va el portón apoyado arriba, le pongo esa pieza ahí, y acuérdense que el portón descansa aquí, descansa en el quicio, allá y para acá, acuérdense que esto cambia en un cuarto de giro, no gira completamente, entonces, se me ocurrió esa idea, entonces vamos a aplicar un poco de magia de televisión, y como son dos ruedas, acá está, aquí lo hice, no sé si se dan cuenta, lo soldé aquí, lo soldé acá, y mi quicio estaría listo, también podría servirme como un quicio superior, y aquí va el portón, gira para allá, y va acá, pero como este va a ser el de abajo, y el de abajo, el que lleva toda la fuerza, entonces como ya tengo uno, que es este, los ejes tienen que coincidir, o si no, el portón queda crujiendo, entonces para ver que me coincidan los ejes, lo enfrento, lo enfrento cara con cara, acá le pongo, ahí, ahí están, si se dan cuenta, me coinciden, perfecto, entonces como este va a ser el de abajo, y este es el de arriba, lo aseguro ahí, porque tengo que terminarlo, y le aseguro acá, ahí, vamos a achicar un poquito, ahí, entonces luego, como este va abajo, y este es el que lleva el peso del portón, dije yo, bueno, le voy a soldar esa platina ahí, y luego, una platina acá, entonces vamos a sacar la grabadora, y me quedaría así, y como siempre los pilares usualmente son de esta medida, un poco más ancho, iría soldado aquí, soldado aquí al otro lado, y arriba, y esto soportaría el peso del portón, entonces para poder soldar el portón, vamos a sacar esta de acá, como el portón, va a ir aquí arriba, le pongo esa pieza, ahí, entonces esto caminaría así, que les parece, lo voy a terminar, y se los muestro, y se los muestro, y se los muestro,